¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Clash Royale y hoy voy a reaccionar a cuál es el mejor campeón de Clash Royale Porque estaba chateando aquí en YouTube, estaba viendo vídeos como hago, pues yo que sé, a veces por las mañanas cuando trabajo Entre que se me renderiza un vídeo y otro descanso, pues me veo algún vídeo Y me ha salido un vídeo recomendado de cuál es el mejor campeón de Clash Royale de César el Q Yo lo llamo así, no sé si se llama así o no, pero bueno os dejo su canal en la descripción por si queréis ver el vídeo original Y el vídeo se llama ¿Cuál es el mejor campeón de Clash Royale? Esto es antes del nerf, del nerf de la reina arquera y del bufo al caballero dorado y al rey esqueleto Así que vamos a tenerlo en cuenta a la hora de valorar estas cosas De todas formas, no sé cuál va a ser la comparativa, no me he querido ver el vídeo porque cuando reacciona algo me gusta reaccionar con vosotros Así que lo que voy a hacer es, evidentemente, reaccionar con vosotros Tengo por aquí el vídeo para verlo, ya os digo, todos juntitos Vamos a darle al play Aquí tenemos caballero dorado, la mejor melena de Clash Royale El príncipe encantador es Rek El rey esqueleto Los mejores dientes de la comarca Y la reina arquera que se ha enfadado porque está triste La niña está enfadada, está enfadada, no la vamos a jugar ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! Esa canción tiene copyright seguro, eh, quítamela, quítamela ¿Te gusta Clash Royale? ¿Estás suscrito? Chicos, suscribíos al canal de Wizhack, eh Bien, empezamos con el caballero dorado Lo va a enfrentar, supongo, contra las torres primero ¿Es posible? Sin la habilidad Eso cambia mucho, eh A ver, os digo una cosa Que voy a bajar el volumen de esto Os digo una cosa y es que no es por nada, pero es que es música, sin más Eh, el caballero dorado pega mucho, eh Muy rápido, más que mucho 1920 daño a la torre Esto me viene muy bien saberlo, la verdad, no te voy a mentir A nivel de reglas de torneo, vale Para que todo esté igualito, me parece óptimo El rey esqueleto no pega poco, pero Pega lento No pega una barbaridad Su potencial, evidentemente, es la habilidad de los esqueletos Quiero ver luego Si compara estos daños cada uno con su habilidad La reina arquera tira a la torre, por ejemplo Yo creo que el rey esqueleto también Y yo creo que el príncipe dorado no 1440 Y la reina arquera, la reina arquera pega bastante, eh Por golpe, o sea, son buenas galletas de 200 de daño o incluso más Así que la torre en 1700 1350 El que no nos pega es el caballero dorado Porque tiene mucha vida y pega muy rápido Así que empieza ganando Pero Lo podemos ver con la habilidad Sí, ataque con habilidad Soy un genio, aparte que el vídeo lo he hecho yo Pero no Eh, va a pegar un poco más Yo supongo que pegará unos 2340 No lo he visto, eh Me he tirado un triple, pero del tamaño ¿La tira? ¿Con la habilidad? 2550 Bueno, ni tan mal, la verdad Yo creo que el rey esqueleto y la reina arquera lo tiran, eh Casi seguro Sí, porque el rey esqueleto, por defecto Genera 6 esqueletos Por defecto O sea, siempre Haga lo que haga Lo que pasa es que hay un esqueleto que es tonto y se queda detrás Con lo cual, tira la torre Pero va a contar también el daño a la torre del rey Eso está muy guay Podríamos hacer vídeos de estos nosotros en el canal, eh A mí siempre me ha gustado hacer este tipo de vídeos Llevan un poco de... Es que en verdad tampoco llevan tanto tiempo 3655 Tengo curiosidad por la reina arquera Aquí también tiene que ver mucho cómo optimiza la habilidad Vale, porque le ha gastado al principio Lo cual está bien Porque si se carga la torre Va a tener la habilidad otra vez disponible para la torre del rey Pero Pasa esto Entonces quizás si hubiese esperado un poco Hubiese tirado la torre del rey Así que aquí veo lagunas Porque si te esperas al último segundo Tiras la torre Así que no sé qué te diga Velocidad Eh... Bueno Es increíblemente lento el caballero dorado A no ser, amigos Que le tiréis la habilidad El bicho este también Creo que son todos de la misma velocidad Sinceramente creo que los sacaron todos iguales Lentos Muy lentos Ah no 594 Es más rápido Y la reina arquera La reina arquera Es más rápida también Me parece ¿Verdad? Sí ¿No? Sí Es en cuanto toca la primera parte de la carta Algo El rey esqueleto lleva dos Aunque yo no sé A veces ser más rápido es bueno Y a veces es más malo Entonces yo os digo que con la habilidad cambia mucho el tema Defensa Con la habilidad Se lo ha tirado Contra un golem es que Escúchame El golem tío Qué carta tan asquerosa Yo no sé cómo la podéis jugar ¿Cómo? En serio Los que jugáis golem Esto es una pregunta real Los que jugáis golem ¿Qué os pasa? ¿Qué tipo de problema tenéis? Es por curiosidad Es para un amigo En plan ¿Por qué lo jugáis? ¿Qué problema tenéis en la vida? No os gusta divertiros Bueno Menos 1554 Es lo que le quita de vida a la torre Defendió con habilidad Así que supongo que el rey esqueleto defenderá también con habilidad Perfecto Ahí tenéis Tira la habilidad Y yo creo que Lo mata bastante pronto Lo que pasa es que después de que lo mate Los esqueletos mueren Uno no Porque siempre hay uno que es un poco así pesado Pero no está mal Vale Mucho mejor defendido Creo que va a defender Fíjate Mejor el rey esqueleto que la reina arquera Casi seguro También ten en cuenta que estas comparativas No tienen en cuenta Por ejemplo Yo le tiro un tronco al rey esqueleto Y el golem Escúchame Te revienta media torre La reina arquera pega mucho Eso es verdad Pero Claro La habilidad dura poco Entonces No sé yo cómo quedará el tema Tiene otra Cuidado Puede que gana la reina arquera Ojo No Que gana el rey esqueleto Porque los esqueletos Pequeñitos Le hacen bodyblock Al golem Y no lo dejan pasar Ataque en área Escúchame Es que La habilidad del príncipe este Es maravilloso Yo llamo príncipe Porque es como el príncipe encantador Sé que se llama caballero dorado Pero a mí no me sale ¿Qué queréis que os diga? Para mí es El príncipe encantador Y al que no le guste Que le eche azúcar La vida es dura Vale El rey esqueleto El rey esqueleto En área Escúchame No hace falta Ni que tirase la habilidad Mira eso A ver Es que es una unidad Que pega en área O sea Defiende entero En estas cosas Obviamente va a ganar El rey esqueleto Luego en combos de ataque y tal Sí que es verdad Que el rey esqueleto A mí me gusta mucho Es una carta Que me gustaría usar guay La reina arquera Pega Muy rápido Con la habilidad Pero sin la habilidad Yo creo que no le va a dar Para defender los esqueletos Y van a pegar la torre No más que el caballero dorado Pero sí que le pegan bastante 971 Vuelve a ganar el rey esqueleto Pero Lagunas aquí Resistencia Yo creo que el rey esqueleto Tiene más Cohete y bola Muerto Deceit Este bicho aguanta Este bicho aguanta No es broma Aguanta Tiene mucha vida Tiene mucha vida Y tronco Es que Bueno La reina arquera Tira un rayo ya La reina arquera Cualquier el chizo Que cueste más elixir que ella Me lo mata Cohete Bola de fuego Perdón Rayo La bola de fuego no Pero bola de fuego Troncos tampoco En verdad Tiene que ser bola de fuego Un golpe y tronco Hay que tenerlo muy en cuenta eso Defensa aérea Bueno Chicos Os adelanto Que el príncipe Encantador Y el rey esqueleto No defienden aire Vale En plan A ver No hay que ser un genio Esto os lo digo yo Porque soy youtuber de Clash Royale Y os puedo confirmar Que no pegan aire Así que Aquí Sorprendentemente Para todos Va a ganar La reina arquera Supongo que nadie se lo esperaba Es que mira como pega eso Pa, 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 pa Define todos Sin morir Es la reina Bueno Nunca mejor dicho 1-1-5 Gana 1 Sua reina arquera Besos varos De élite Recalquemos Con la habilidad El rey esqueleto Los tanquea Seguro Les gana 100% 100% 100% Sí, 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 sí Nos gusta lo que vemos Nos gusta lo que vemos Amigos 100% Les gana Vale Y la reina arquera Bueno, a ver Les gana Mejor que el caballero dorado Queremos decir La reina arquera No les gana O sí ¿Sí les gana? Ojo 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 Pues al 14 no, eh A mí al 14 Os confirmo que me revientan Muy fuertemente A mí al 14 me hacen destrozos Destrozos, eh Amigos Destrozos Literalmente destrozos Tengo una noticia muy importante Al final del vídeo, chicos No os la perdáis Os va a interesar Es para hoy Y es para vosotros Respect, amigos Respect Vale Caballero dorado Caballero dorado No, perdón El rey esqueleto Caballero dorado Se fue al pozo Quería decir El rey esqueleto Al peca No es nada malo Porque tiene los esqueletitos Aún así, evidentemente El peca mata a todos Rogelio es Dios O sea, Rogelio es Jesucristo Míralo Hasta luego, amigo Gracias por pasar Y la reina arquera Le va a quitar más de la mitad De la vida, seguramente Si tira la habilidad bien Es decir Si pega ahora tres golpes Tira la habilidad Ahí estamos Pa, 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 pa Más de la mitad de la vida Pero después de eso Adiós Gracias por pasar Te queremos Eres muy maja Pero al pozo Adiós Gracias Ganador El esqueleto rey El hombre con los mejores dientes De la comarca Y la noticia, amigos Es que hoy 20-0-0 Hora española Calcular la hora En vuestros países Tenemos el clasificatorio Para el torneo De youtubers ¿Vale? Yo lo juego con JP Pero uno de vosotros Tiene que jugar con nosotros Entonces va a haber un bracket En mi canal de ¿Vale? He dicho la palabra maldita Vanéamela Nerféamela Haz un pi En mi canal de directos La plataforma morada Tenéis un bracket ¿Vale? El que gane ese bracket El que gane el torneo Jugará conmigo Y con JP El torneo de youtubers Contra Grefg y Benny Hu Contra Álvaro Contra Robles El Death Etcétera, etcétera Así que chicos No os los perdáis Os espero a todos Allí Dicho esto Como ya sabéis Os quiero y os adoro Os compro un loro Código Wizzac Suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós